Saludos, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube Ya saben que les hablo a sus amigos de siempre, Frankie Armour Bienvenidos a todos a nuestro canal Y como siempre, dándole las gracias a todos ustedes Por su apoyo, tanto en nuestro canal de YouTube Como en el Instagram Y ahora en esto del famoso TikTok Así que Frankie Armour tiene su nueva página De lo que es el TikTok Allá solamente le estamos poniendo videos Haciendo ejercicio, palabras positivas Mensajitos de papito Dios Cosa que les ayude a ustedes También a mantenernos motivados En esto del ejercicio, en nuestros trabajos, en nuestras metas Ok mi gente, así que nada Vamos allá mi gente Este producto me llegó esta semana Hasta aquí Obviamente la orden Fernando de Raymond Estoy aprovechando como había compartido con ustedes Esto de las ediciones ¿Verdad? Que están en descuento en especial Ya yo terminé Con esto de las órdenes de estas ediciones Así que estamos esperando De lo que venga en la nueva edición Ok mi gente Estamos todavía pensando en los tenis Que fue la verdad Esta edición de los veteranos Perdón Pero como ya tengo las ediciones anteriores Que caen en ese mismo color ¿Verdad? Que es crema con negro y naranja Pues estamos un poco aguantados Por esa sencilla razón Ok Así que Nada mi gente Este producto El papel ¿Verdad? Que si Como siempre ¿Verdad? Que les comparto a ustedes Eh Del producto De lo que ¿Verdad? De lo que está ¿Verdad? Fue aquí toda la información Del producto La cantidad Mi información personal Así que está todo aquí Y vamos a Jax Mi gente Y aquí estamos Aquí Eh Vi uno de los muchachos No hace mucho en el Instagram Que posteó la foto del producto Así que entiendo que es el mismo Eh El mismo color Porque No sé si es la luz O algo que se ve un poquito ¿Verdad? Diferente Pero me imagino que es la misma Así que Nada mi gente Vamos a Jax Y nada más Y nada menos Que Boom Ok La nueva Gorra ¿Verdad? Que hemos ordenado La nueva Truck Driver De D-Rock ¿Verdad? Así que ¿Verdad? Está en descuento Está aprovechando Ya que estaba En unos 20 dólares ¿Verdad? Con los tazes Mi gente Ustedes saben que siempre sube A unos 26 27 dólares Más o menos ¿Verdad? Así que La bolsita Saben Y ahora sí Nada más Y nada menos Que Boom Que está mi gente Obviamente De lo que es el color Que se ve ahora mismo En la cámara A lo que es personal Es diferente ¿Ok? El verde Es un verde más Por decirlo así Un verde militar ¿Ok? Bien oscura Ahí se ve Como un colorcito Un poquito ¿Verdad? Como un verde No sé Como aceituna Algo así Pero acá Es un color más Verde más Vamos a hacer la prueba A ver si con la luz No había puesto la luz Porque pues obviamente Tengo Tengo aquí ¿Verdad? El sol Que entra por la ventana Me da claridad Ok Vamos hacia ahora No Es lo mismo Se queda de huevo Pero Nada mi gente Cuando ustedes la vean En el WESA Ya saben cuál es Anyway Es la color verde ¿Verdad? Que tenemos Y se llama Donde éramos Project Rock Truck Driver Así que Bien chévere mi gente Como estas ediciones ¿Verdad? Así que Poco a poco Las estoy adquiriendo Solamente Como les había compartido ¿Verdad? Buscando lo que queden En especial En oferta Aquí ¿Verdad? Este detallito Fue que me estuvo Curioso ¿Verdad? De que fue un color Diferente Pensé que iba a ser El mismo color Del verde De la gorra Pero salió en ese color Está chévere Y ustedes saben ¿Verdad? Que es Unisize De cualquier size O talla Medida Por dentro Esto que nunca se los voto ¿Verdad? Para que mantengan la forma Y por dentro ¿Verdad? Tiene logos de Under Armour Y de Deep Rock Bien chévere Y ustedes saben Que esto ¿Verdad? Viene siendo como La mallita En un respiradero ¿Verdad? Para nosotros Los que somos Calvitos Y dice aquí es la que Para hombres Talla única Hecho en Vietnam 100% Poliéster Eso es lo que dice En este papelito Y ambos logos De Under Armour De Deep Rock Y aquí te dice Aquí te dice el precio De lo que está Que es 40 dólares Pero ahora mismo Mi gente la tiene En descuento ¿Ok? Así que aprovechen Todo aquel que pueda Déjame ver si en el papel Me dice el precio Para hacerle más exacto ¿Ok? Les dije Les dije E-Mine Porque Si Esto también Estaba con la oferta Si se recuerdan Que dije The New Year Lo que dice New Year Y la gorra Me costó De 40 dólares Me salió En 16 dólares Mi gente Disculpen 16 dólares Mi gente Salió Project Rock Trucker ¿Ok? Dice Marine Marine ¿Verdad? De Marinos Verde con negro 15 dólares Mi gente Dejame si puedo Ponerle Míralo aquí Ese es el precio Mi gente 14.98 Cintavos Fue que me sale El producto Vuelvo y digo Tenía el descuento Más Ese otro Que dice New Year Mi gente Pues estaba aprovechando Y adquiriste El producto ¿Ok? Así que Nada mi gente Quería compartir Este otro producto Con ustedes En el día de hoy Así que Este es el que Tiene que ser Púlgale arriba Dudas Pregúntan En la cajita En los comentarios Siempre estamos Aquí a la mejor Disposición Para todos ustedes Al igualmente En el Instagram Que ya saben Pueden conseguir Por Frankie Armand Dudas Pregúntan Que les pueda ayudar Mi gente Siempre estaremos Aquí A la mejor Disposición En los que Les pueda ayudar ¿Ok? Mi gente Así que Ya ustedes saben Lo más importante Suscríbanse Si no se han suscrito Y le das a la campanita Para que así te llegue La notificación De cada vez que hago Un video Nuevo ¿Ok? Mi gente Así que nada Se me cuidan Y nos estaremos viendo Muy pronto En el próximo video Chequeamos